Y comenzamos contigo, queridísimo, Leo de mi vida, Leo de mi corazón. Ahora sí, Leo, mira, se habla de discusiones y de problemas que tienen que ver muchísimo con ciertas actitudes negativas con parte de tu pareja, ¿no? Pero mira, yo considero aquí que hay que buscar qué es lo que está sucediendo, hay que buscar el fondo, el trasfondo de todas estas circunstancias, porque llega un momento así como que hay mentiras, cosas que se pueden descubrir de la noche a la mañana y causan grandes dolores, grandes dolores emotivos, emocionales, cosas que por un momento que a nosotros nos desajusta muchísimo eso, ¿no? Y más que tu signo, habla de eso, de las emociones, de los sentimientos. Yo lo único que te digo es una cosa, actúa con cautela, no te vayas de las primeras, recuerda que no podemos estar discutiendo y trayendo más circunstancias negativas. Yo creo que llegó el momento de construir o destruir, depende de lo que tú quieras hacer, ¿no? O definitivamente darle paso a un nuevo cambio de vida, porque eso necesitas un cambio de vida, necesitas estar más tranquila, más tranquilo, necesitas organizarte en muchas cosas, ¿no? Que por el momento no has vivido esa vida real, lo que tú tienes que asumir es esa vida real. Date tu tiempo, date tu valor como persona, date tu valor porque eso necesitas, ¿no? Mira, de repente tienes mucho tiempo sin trabajar y has estado puro encerrada en la casa, entonces vamos a buscar otra opción, vamos a empezar a sacar las cosas de nuestra cabeza, de nuestra mente, que no nos ayudan, ¿verdad? Entonces, distrayéndote en la parte laboral, aparte de surgir económicamente, entonces vas a tener la condición de estabilidad, ¿no? En las cuestiones de salud, sí hay que estar muy pendiente, porque ya el número 80 dice que hay que cuidarse muchísimo de dolores de cabeza, de la presión muy alta, y es que a veces estamos como un poquito acelerados, ¿no? A veces estamos en unas circunstancias como que queremos resolverlo todo de un solo golpe, y la vida no se trata de resolverlo todo de un solo golpe, ¿verdad? Hay cuestiones como, no sé, como una llamada, podríamos estar hablando hasta de un posible viaje de familia, algo como en grupo, y eso me parece que va a ser muy bueno porque veo como alegría, veo llanto, pero ese llanto no es solamente por tristeza, es un llanto de, de verdad, de armonía, de amor, de alegría, de unificación, porque eso es lo que te estaba pasando, ¿no? Y que hay un momento que es como que si no quisieras saber nada de la vida, no quisieras existir, no te me decaigas, descuérdate que estos momentos son así como un poco melancólicos, pero no quiere decir que sea de frustración, de lo contrario, son grandes enseñanzas para ti. Estamos hablando del número 80 en cada signo zodiacal, ¿verdad? Y más que todo, enfrentando... Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez, y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, y ahí va a ver nuestro programa, Encuentro Interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!